Si mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Se llena en la Navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre deja más ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no he podido llamar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para el lao Siente que te fuiste Si yo trató el nao Escuchándome hasta el piso Baby, me siento dao Si no tengo de tu piel Dao Tú se teñe en la vida La no la has cripplao El cerebro dando vueltas Lo tengo mareao Cada cuerpo a su lao Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas en casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Ese chary tiene un culo bien grande Ey Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Oh Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Yo que me llevo a dos mil Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Yeah Yo aún ni le llego Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Manda Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Eh 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 Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime ¿Qué esperas? Baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luna y nos trae en satín Sigue lo que está verde Eh Que tiene la culpa Lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Eh 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 Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero Que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Me paso fumando Bajo las palmeras A ver si me cae un poco en la cabeza Y me borra mi vida entera Los parejitas dando ese beso y me da de entera Va a tirarle radio pa' el mar si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansé que de pensar en ti no me cansé Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver el avance Por favor Aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana cojo a Levia buscando tu olor Tanto trofeo y aún me siento parledor Parledor Búscame al encendedor Ey Que si no te olvido Me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Por favor Pero deme en el like del día Por favor Por favor Que antes que este feeling sea pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Que antes que este feeling sea pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Ey 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 Me estoy agando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fili y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubi y eres Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Y preguntar que si fue verdadero O si estás volar como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh, oh Los muchachos dicen que ya estoy charreando Oh, oh Ay Pero en bajita seguimos quemando Esto es un ratito Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y si le gusta lo repite Si no diliste jodiste Si lo ves pasar no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si va a matar la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy voy a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma la detona Cualquier cabrón donde ella no corona Baby, yo te voy voy a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma la detona Cualquier cabrón con ella no Ay, los sábados en TACA Los viernes en retro Hasta las aires les tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto Yo le meto como agente secreto El perro en brava, la marchilla en Quintaro Cabrón tú no ves que sufro es caro Las carteras lo imputan original Lo que pa' ti es movie pa' ella normal ¿Quién anda paranormal? Y si le gusta lo repite Si no diliste jodiste Si lo ves pasar no le pite Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Tengo par de bebé que esta amiguita está en fila pa' darle Tengo par de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Eh, dime que vamos a hacer que tengo pa' darle Ey, 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 ey Y ellas están buenas Pero tú estás mejor Trae respeto y alcohol Por ti le picheo la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como a nuevo Karol G ¿Quieres perreo? No balada Tú eres una pichal pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada Ay, qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Esa culo grande liga Que ya te lo vendía Ay, dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ey, ey Porque tengo par de bebé Explotándome el celo Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo par de bebé Explotándome el celo Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada De que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero volarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, mami, mec. Mentos, neo, ajá Mami, consellame esta pieza N0o! N0u! No somos na Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube no No es una maquinear Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yoh, 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 yoh Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asusta esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tus bellaqueras y perreártela la noche entera Se lo abrió en la cartera, nos firmó sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar No tengo el toto sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con belito y con reo, eh Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Salimos de trijao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un testón Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué? ¿Por qué puede? Yo estoy puesto, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel vos seré la fiesta Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba agandando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba agandando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado y ya me ha pasado Que me han abandonado y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y ya me ha pasado en serio Solo dando y dándole sin parar Que droga me diste Que desde aquella noche Que no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está en serio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote Moviéndote así no le bajé Baby, la noche ya está haciendo efecto Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está en serio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajé El gatito tuyo te perdió Por mi diligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rica tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto títulos de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ay, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que dame luz Quiero que dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Que sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna, ey La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin parar de mover las caderas Eh, eh, esto aquí no termina Nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami Yo no sé, pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami Yo no sé, pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa y no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no es pa' olvidar Mi perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te vas a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Y tú me pregunto, me la voy a llevar a toa Y tú me pregunto, me la voy a llevar a toa Y tú me pregunto, me la voy a llevar a toa Y tú me pregunto, me la voy a llevar a toa Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no importa Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Ey, que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Titi, 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 titi Gracias.